En Guatemala el dolor de la tragedia por el incendio en el hogar Virgen de la Asunción no cesa y el número de víctimas sigue en aumento. Todo empezó con la fuga de 50 niños que provocó la alteración del orden interno y generó una manifestación de un grupo de niñas que denunciaban ser víctimas de violaciones. Según testigos, las niñas prendieron fuego a unos colchones y después no pudieron salir del área ni controlar las llamas. Las mujeres prendieron fuego ahí en la escuela, Estaban ahí muchas veces, salieron los colcados. Estábamos algo cerca pero no queríamos salir a ayudarlas, pero tampoco nos dejaron, ni la policía tampoco decía nada, solo se quedaban parados. Nosotros no las queríamos ayudar pero no nos dejaron ni la policía. ¿Qué les decía la policía y los monitores? Nada, pues solo se quedaban parados viendo cómo se incendiaba todo eso. El dolor de los familiares por la tragedia ha dado la vuelta al mundo. Las madres denuncian que muchos de los niños, niñas y adolescentes que estaban en el hogar eran agredidos física y sexualmente. Los amigas la violaron de 14 años, ella salió para hacer un policía de aquí. Porque ella me dijo, me llamó por teléfono, que a las 10 de la mañana los policías les pagan a los bolestadores para que las agarren. Y los policías, los que están ahí cuidándolas, les dicen que si no se entregan a ellos. Ahora los niños que permanecen en el hogar seguro Virgen de la Asunción están bajo el amparo de la Procuraduría General de Guatemala que está revisando cada uno de los casos. Brindan atención psicológica y revisan a fondo las denuncias chequeando el servicio que prestaba la institución. El director del albergue fue destituido y más de 50 niños y han sido entregados a sus familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!